Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Les saluda Janet Sánchez con sus noticias locales más destacadas del día. Comenzamos con sus noticias de salud. Esta semana el condado de Taylor alcanzó el límite del 15% para nuestra área de servicio de trauma, el cual es un marcador que se determinó por la autoridad local para el protocolo COVID-19. Desde que el gobernador Greg Abbott no extendió la declaración estatal de desastre por COVID-19, las autoridades locales no pueden imponer legalmente ningún mandato, aunque hemos alcanzado el 15% del área infectada con casos de COVID-19. Hace pocas semanas el servicio de trauma se encontraba en un 4% y Abilín ya no tenía camas en las unidades de cuidado intensivo y los hospitales se encontraban saturados. El juez del condado de Taylor Downing-Boss dice que está frustrado de que no puede hacer nada al respeto como imponer un mandato de cubrebocas o reducir las capacidades de los restaurantes. No voy a decir que nuestras manos han estado atadas, pero sí, el gobierno tiene un enfoque el cual va a usar para esto. Está usando su autoridad para manejar esto de la manera que cree que necesita manejarlo. Está actuando dentro de la ley, dijo Bolls. El juez Bolls también dice que desafortunadamente no hay nada que el condado pueda hacer para imponer cualquier otro mandato de cubrebocas. La Corte Suprema ha cerrado recientemente dos instancias de ciudadanos que tratan de imponer mandatos. El juez Bolls dice que en este momento depende de los ciudadanos y que asuman su responsabilidad personal de utilizar los cubrebocas y obtener la vacuna. Las fuerzas policiales en el área de Wichita Falls están buscando a un hombre que le disparó a un oficial del condado de Clay. Sucedió el lunes por la noche durante una parada de tráfico en el estacionamiento de una tienda de viajes. El alguacil del condado de Clay informó que el general adjunto Brenton Chetwood fue golpeado en el pecho. Él llevaba un chaleco antibalas y el alguacil dice que le salvó la vida. Chetwood disparó y varias rondas le llegaron al auto en el que se encontraba el hombre. La policía de Wichita Falls dice que encontró el coche esta mañana, pero el sospechoso no se encontraba ahí. El alguacil dice que el coche había sido reportado como robado y las placas de licencia del vehículo no estaban registradas. El alguacil dice que el oficial estará bien. Y dependiendo de la aprobación de la venta de cerveza, Avelin podría recibir un equipo de béisbol. Esta mañana los inversionistas fueron ante el Consejo de Parques y Recreos de Avelin presentando sus planes para renovar un parque de béisbol. En el parque Oscar Rose, ellos planifican tener unos 800 espectadores y esencialmente necesitarían 15 meses para el desarrollo del parque. Esto después de que se apruebe la venta de cerveza. El Consejo de Parques y Recreos de Avelin le dieron el sí. Ahora están esperando llevar la propuesta y que sea aprobada por el Consejo de la Ciudad. Y esta mañana también se ha sugerido ante el Consejo de Parques y Recreos de Avelin un cambio de nombre para el Sears Park ubicado en el norte de Avelin. Siguiendo esta sugerencia, la búsqueda ha comenzado en la Avelin para los descendientes de Arthur Sears. El nombre que sugerió es el de César Chávez Park debido a que los hispanos de la zona podrían relacionarse con el nombre. El tema se ha puesto en pausa para permitir al personal de intentar y reunir información de los descendientes de Arthur Sears con respeto a la idea. Otra idea que se mencionó es el de cambiar el nombre a Rec Center. La idea será reversada una vez que se encuentre la familia. César Chávez fue un líder sindical y activista de los derechos civiles, el cual trajo mejores condiciones para los trabajadores agrícolas. Ahora pasemos al otro lado para una actualización del tiempo, como podemos ver en la cámara del tiempo. Un día mayormente nublado y eso sí, nos cayeron varias lluvias alrededor del Big Country. Mientras tanto, en el satélite y radar podemos ver esas lluvias enfocadas a lo que es al sur de Avelin y van a continuar así por algunos días, familia. Así que eso sí, no olviden sus paraguas porque esta noche las temperaturas van a descender a 69 grados, un 30% de posibilidad de ver lluvias. Y va a estar nublado con esos vientos entre 5 a 15 millas por hora. Para el día de mañana, temperatura similar a lo que vimos hoy, 87 de máxima. Esas lluvias van a aumentar a un 60% lluvias y templado. Así que si va a llevar a sus chiquitines a la escuela, por favor de recordar de llevarse un paraguas. Y los vientos van a estar de 10 a 20 millas por hora. Y muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Janet Sánchez. Recuerden de seguir nuestro noticiero completo el lunes a viernes de 5 a 10 de la noche. Que pase muy buenas tardes.